Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna es tu radio. Mi radio, la radio de todos. Que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Willy Sachar, bienvenido a Radio Tribuna, costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Francisca. Un cariño grande, un enorme abrazo a todos nuestros compatriotas, a los españoles, a los latinos, a todos en general, a vos en particular, Francisca. Muchísimas gracias por tu atención y, como bien lo dijiste, desembarcando en este país. Venimos a cumplir con algunas tareas, por suerte, gracias a Dios. Así que, bueno, contento y feliz. Y, bueno, me estás dando prácticamente la bienvenida, querida Francisca. Pero, por supuesto, y es una bienvenida de brazos abiertos, con un corazón alegre, con un corazón contento, con un corazón de agradecimiento, porque hayas volado cruzando el océano y varios países para llegar con tu arte a la comunidad paraguaya aquí en los Estados Unidos. Hablanos de tus presentaciones aquí en los Estados Unidos. Bueno, vengo, en realidad, para hacer varias cuestiones, Francisca. Sobre todo, una primera, que es la más importante para mí, por lo menos emocionalmente, y de cariño, de afecto, de encontrar con todos nuestros compatriotas. Entonces, vamos a estar tocando en Woodside, Teatro de la Avenida 47, el 13 de mayo, que vamos a estar festejando el Día de la Madre, que de ahí venimos todos, ya que no podemos saltear esa celebración, y también festejar el Día de Nuestra Independencia, que se celebra todos los 14 de mayo. Así que va a ser, para mí, una cuestión muy, muy emotiva, independientemente del menú artístico, porque vamos a estar compartiendo el escenario con grandísimos artistas, como Danny Cortázar, que es un gran guitarrista que está radicado acá en Estados Unidos hace más de 20 años, con el grupo Americanta, que es un emblema, una bandera, un grupo muy querido y muy reconocido en nuestro país. Yo estaré aportando lo mío. Va a estar varios elencos artísticos también de la colectividad de acá. Así que eso primero, que va a ser muy lindo, se convido a través tuyo, a través de tu auditorio, que es inmenso, a que se acerquen. Es el 13 de mayo a las 7 de la tarde, en la avenida 47 de Woodside, ahí en Queens. No sé, a lo mejor la edad no me hace acordar bien la dirección exacta, pero yo creo que te envié, o te enviaron ahí un flyer como para que vos me ayudes y recuerdes finalizada la nota. Y después también unos trabajos que voy a hacer acá, en el estudio de Danny Cortázar, que está radicado en Washington, terminando un disco muy lindo de él, de fusión folclórica. Estaremos terminándose el álbum para que en breve esté al aire y toda la gente lo pueda escuchar. Así que eso, y bueno, y visitar también, que no deja de ser tan importante como lo anterior, de visitar los afectos, los amigos. Estoy acá en Virginia, parando en una casa de Graciela, que también es una paraguaya inmigrante, ya hace muchísimo tiempo que ha formado su familia, que está acá establecida, y bueno, encontrarme con esta familia también nos hace bien a todos. La alegría, como bien decía, es el alimento fundamental para que por lo menos veamos la vida con los ojos que se merecen. Para la audiencia que nos siguen desde diferentes países del mundo, paraguayos y no paraguayos, danos una descripción rápida del trayecto artístico tuyo en estos años que llevas cultivando. Bueno, voy a tratar de ser modesto como debe ser, porque bueno, trabajo de la música desde muy pequeño, vengo de familia de músicos, profesionalmente ya desde los 14 años, porque está mi papá en la ciudad de Corrientes, Argentina. En Argentina trabajé con grandes artistas, como Juan Carlos Maglieto, Lito Nevia, La Torre, que eran grupos de los años 80, y después ya en el 88 me radicé en Paraguay. Si no me han echado hasta ahora, yo creo que ya no me voy más. Así que, y ahí, desde Vocal 2, En Camino, Ricardo Fletch, Charlize Abogado, todo lo que es el rock nacional paraguayo, yo fui un productor, no quiero poner en mis labios la palabra, pero fui importante en ese sentido. Bueno, muchísimo, he grabado más de cien y pico de discos con grandes artistas, también en Brasil, ahora con Dani Cortázar, bueno, me dedico a eso, soy más productor fonográfico, productor artístico, que he tenido mucho escenario, pero estos últimos años, te diría, estos últimos 15 años, o un poco más a lo mejor, me he dedicado plenamente al trabajo en el estudio, a producir artistas, y el productor, bien sabrás, es la persona que se encarga y tiene la responsabilidad de grabar, de arreglar las canciones, que si algo viene más o menos, uno trata de mejorar, o mejorar las condiciones que tiene un artista, bueno, esa es la función, la función que me, que me, que me cupo hacer todos estos, todos estos últimos años, así que, y para depuntar el vicio, siempre de vez en cuando, este, subo al escenario, estos últimos trabajos que estuve haciendo, con un grupo muy querido, en Paraguay, se llama Generación, que son de Villarrica, con ellos he trabajado muchísimo también, este último disco que está circulando, lo produje yo, y se viene otro nuevo en camino, hay un artista nuevo, muy interesante, se llama Hugo Ferreira, que no es tan nuevo, que también le estoy terminando el disco, en fin, siempre tengo algo para hacer, y es mi vida, es mi, bueno, la vida no solo es la música, también está la familia, está mi señora, mis afectos, las otras cosas, pero si la música ocupa un lugar importantísimo, en lo que soy, no es cierto, así que bueno, eso, eso en resumidas cuentas, no, me da un poco de, de pudor, hablar de uno, así que bueno, eso es lo que te puedo contar. Pero, de mil maravillas, porque acá me dicen desde España, la señora Iris, desde Madrid, España, ella es española, casada con un paraguayo, y me dice, qué gusto y satisfacción, escuchar Radio Tribuna, a esta hora de la madrugada, en España, en que estamos, sentados con mi esposo, analizando, las próximas elecciones, en Paraguay, con unos vasitos de vino catalán, y algunas picaditas, y estamos escuchando Radio Tribuna, y de repente le escuchamos, a Willy Cortaza, que mi esposo dice, que es maestro de maestros, qué gusto y satisfacción, Francisca, escuchar en la distancia, ¿sabes qué Willy? Este tipo de comentarios, este tipo de mensajes, hacen que mi corazón, revolotee de alegría, porque, Radio Tribuna, es una radio que nació, con la intención, de poner al éter, al aire, cruzar fronteras, y reventar, los cielos de la capital del mundo, con artistas, músicos, y con personas como vos, que luchan a diario, por crear más... bu picnic, toque족os, y con mejor potación, que, pues, como vos, con la gran tecla, esa Wellness está un poco, asínnhase, vamos a la cara, así donthh, y la�? o luchan a mañana, vamos a la円ta, Gracias. 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 Gracias.